Otra vez enviándoles un saludo a todos por aquí. Un saludo a Norma de Tabasco. Ella fue la que me pidió esta puntada, ¿sale? Vamos a hacer la puntada para una papaya. Esta puntada, aunque la vamos a pensar que es para una papaya, podemos aplicarla en cualquier otra fruta o un plátano también. Bien, una chica me pidió para un plátano, de veras. Ok, vamos a hacer líneas juntas. ¿Qué tal, eh? Estamos escuchando a Mana. Primero tenemos que hacer las líneas. Vamos a hacerlas un poquito más rapidito. Nos deben de quedar juntitas, no tan separadas. Vamos a apurarnos un poco. Un saludo a mi amiguita Pili Gómez. Bueno, ya la tenemos aquí, ¿ok? Y la vamos a empezar, como siempre ya saben, por en medio. Todas las figuras, todas las bordadas son por en medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena encima. Eso es todo. Agarramos los dos. Y ahí lo metemos. Eso es. Otra vez. Ahorita no tengo ejemplo hecho, pero espero que puedan aplicar esta puntada a ustedes en cualquier bordado que quieran hacer. Para un canasto, para el suéter de un bebé, para una papaya, otra vez repetimos. Es la puntada de, vamos a llamarle que la vamos a aplicar en una papaya. Entre más la jalemos aquí, más apretadita nos va a quedar. ¿Ok? La podemos usar para un plátano, para lo de arriba de la cáscara de un melón. Ok. Le damos aquí la siguiente puntada, un puntito. Agarramos las dos primeras nuevamente. Y por en medio. Metemos aquí. Le agarramos las dos siguientes. Y por en medio. Ok. Ahí podemos verlo. Vamos ahí. Esta no la vamos a poder ver terminada como las demás, pero espero que les guste y que la empiecen a aplicar en sus bordados. En una flor también puede quedarnos. A ver, vamos a terminar el hilo ya nada más. Como pueden ver es muy sencilla. Muy rápida. Aquí está. Y sobre todo que no se ve tampoco por detrás. ¿Ok? Bueno. Pues nos vemos. Espero y les haya gustado. Hasta pronto.